Saludos cordiales, bienvenidos a la sección prensa basura del día sábado 23 de mayo de 2020. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas que parecen, por lo que he visto así a simple vista, bastante interesantes. Pero primero quiero recordar, señoras y señores, que hoy a las 3 y cuarto de la tarde hay directo Bundesliga. ¿Vale? Puede ser que haya incluso dos directos consecutivos, uno a las 3 y cuarto, otro a las 6 y cuarto. Así que, estar atentos, señoras y señores, al canal, poner la campanita tolón tolón a todo dar. Y ya sabéis, hoy juega el Borussia Dortmund, hoy juega el Bayern München, estaremos atentos a los dos partidos, señores. Así que, cuidadín. Vamos a empezar con las portadas, primero de todo apartándome aquí para no estorbar absolutamente a nadie. Aquí quedo. Y empezamos, como siempre, con el diario más independentista de Cataluña, el diario Ola Esportivo. Aquí al Tarim, vemos a Lautaro en portada, un jugador que, bueno, pues pretende el FC Barcelona. Lleva semanas y semanas y semanas rellenando las portadas con él, ¿eh? Veremos si finalmente llega o no. Dice el titular, toca ansartarla, ¿eh? Toca acertarla, veremos. O sea, que este vendría para ser el relevo de Luis Suárez. ¿Relevo a qué se está refiriendo? ¿Que va a ser titular? ¿Y Luis Suárez se va? ¿O va a ser suplente y cuando Suárez esté cansado entra él? Cuidado, ¿eh? Cuidado con la diferencia, ¿eh? Cuidado con la diferencia, porque este chico, dejarlo en el banquillo, me parece una absoluta locura, ¿no? O sea, que según el Esportivo llevan cinco años haciendo unos fichajes absolutamente lamentables, ¿no? Muy crítico, ¿eh? El Esportivo, ¿eh? Muy crítico el Esportivo, señores. Muy crítico. Vamos al diario Sport, a ver si son tan críticos. No lo creo, la verdad. No lo creo. Cuidado, ¿eh? Aparece Setién en portada que hacía mucho tiempo que no aparecía. Sí, señor. ¡Bravo! ¡Bravo Setién! Sí, señor, ¿eh? ¡Bravo Setién! Vemos a Setién y a Neymar. Cuidado, ¿eh? Y el titular es claro. Me encantaría entrenar a Neymar. Bueno, pues vete al Paris Saint-Germain. Es lo que te recomiendo. Es lo que te recomiendo. Dice, Quique Setién analiza el presente y futuro del Barça. Cuidado, ¿eh? Y salen varias cuestiones que respondió el señor Setién, ¿eh? Que no sé si es que ha dado una rueda de prensa o ha dado una entrevista o no sé qué ha hecho, la verdad. Porque no pone nada de exclusiva ni nada de nada. Dice, respuesta a Messi. Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que dice Setién. Que ya sabes, ¿eh? Se ha creado un gran debate con este tema. Está claro que hay cosas que mejorar. Pero estamos convencidos de que hay potencial para ganar la Champions, ¿eh? Bueno, no se atreve mucho a llevarle la contraria a Messi. No se atreve mucho, ¿eh? Pero bueno, él vende que potencial hay, ¿vale? Y Messi no dijo que no hubiese potencial. Dijo que jugando como jugaban, que la cosa estaba negra, ¿vale? Que la cosa estaba negra. Bendice los fichajes, dice aquí. Me gustan los grandes jugadores y Pjanic lo es. Lautaro, evidentemente, puede adaptarse al juego ofensivo del equipo, ¿eh? Bueno, él dice a todo que sí, ¿eh? No sé si los ha pedido él. Si el club los quiere fichar por moto propio. Es una duda que me queda, pero él, visto lo visto, da la sensación de que todo lo que le traigan dirá Sí, me amo, ¿no? Sí, me amo. También habla de a por la liga. Quiero completar el campeonato y ganar esta liga desde el campo. Los jugadores han llegado con fuerza y estaremos preparados, ¿eh? Pues mira, un aplauso para Setién, ¿eh? Que no es la primera vez que lo dice. No es la primera vez que lo dice. Que la quiere ganar en el campo. No como otros aficionados del FC Barcelona que estaban deseando que terminase ya la liga, ¿eh? Que la dicen por terminada. Y viendo que estaba el Barça líder, decir que nos den el campeonato ya, ¿no? O sea que bien por Setién, que es un tío justo, que quiere ganar las cosas en el campo, ¿vale? Como debe ser, ¿eh? Como debe ser, señores. Bien por Setién ahí. Abajo. El Inter abre la puerta a fichar a un tití. Podría entrar en la operación Lautaro. Es curioso porque ayer leía yo, no sé en qué web, que el Inter solo quería a un tití cedido. O sea que no entiendo, la verdad. No entiendo. Porque si lo quiere cedido significa que no vas a pagar por él. Que no vas a descontar un valor en el fichaje Lautaro por él, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos a ver qué pasa, ¿eh? Con el tema un tití, Inter... Bueno, ya sabéis que hay jugadores que van a jugar en 20 equipos diferentes. O sea que, pues, un tití al Inter, un tití a todos, ¿eh? A todos. Vaya y Dortmund a por la Bundesliga. Habla aquí jornada clave en Alemania. Cuidado, ¿eh? Hablan de jornada clave. Bueno, quedan bastantes jornadas todavía, ¿eh? Y tampoco es que sea grande la diferencia. Pero bueno, todas son claves entonces. Y el Barça ya se entrena en grupo. Hablan de baloncesto. Vamos al mundo vomitivo. De vomitivo... Y aquí también vemos a Setién en portada, señores, ¿eh? Hoy chupando portada a todo dar, ¿eh? El señor Setién. Setién se moja, dice. Bueno, con lo del tema Messi no se ha mojado mucho, ¿eh? No se ha mojado mucho. Me encantaría entrenar algún día a Neymar. Faltaría más, dice él. Pjanic es un gran jugador y realmente podría jugar aquí. Y cuento con Rakitic mientras sea jugador del Barça. Vamos, que está diciendo lo de Rakitic como que mientras esté aquí lo utilizaré. Pero tampoco estoy diciendo que se quede, ¿no? Más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario. Arriba Semedo. Bueno, aquí han elegido alguna frase parecida y otra diferente que es la de Rakitic, ¿vale? La de Messi no se han querido meter en el asunto aquí. Semedo se acerca al City, ¿eh? Ya le digo yo que Semedo juega en 20 equipos el año que viene, ¿eh? El tío tan afortunado que va a cobrar de 20 equipos diferentes. El equipo inglés es el que más le atrae y se intuye un trueque de laterales con Cancelo, ¿eh? Pues nada. Venga. Mañana dirán que se va al Inter o a la Juve o... Vete a saber de dónde, ¿eh? Mou a Pep en 2010. No montéis la fiesta. Esto no ha acabado. Cuidado, ¿eh? Esto es cuando Mourinho se le acercó a Guardiola, ¿eh? Por lo bajini y le dijo algo al oído, ¿no? Bueno, está muy bien la frase, la verdad. Porque finalmente el que salió ganador fue Mourinho, ¿eh? Y luego ya sabéis, aspersores por doquier, ¿eh? Lluvia dorada, señores. Lluvia dorada. Abajo sobre la Bundesliga, Bayer y Dortmund a ganar antes del Clássiker. El Clássiker. O sea, que se van a enfrentar entre ellos próximamente, ¿eh? En las mejores salas, señores. También hablan de sin piscina, sincro en el mar. Ahí están las chicas de la sincronizada. Deporte olímpico, exitoso en España. Pues entrenan en el mar ya que en la piscina pues no pueden, ¿no? Lo que tienen que tener cuidado con los tiburones, con las ballenas y otro tipo de... Bueno, de seres que viven en el mar, ¿no? Que tengan cuidado. Sobre la NBA, el reajuste del calendario pone en jaque al Dream Team. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, nana. Vamos a la prensa madrileña porque aquí también hay un protagonista que sale doble, ¿vale? Sale doble en las dos portadas. Tenemos aquí el diario Asquerosidad. Y cuidado con esto, ¿eh? Vinicius Hazard solo cabe uno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Zidane considera que son incompatibles en el campo. Juntos no han sido titulares y apenas han coincidido. El belga vuelve para confirmar su condición de crack, lo que amenaza la progresión del brasileño. ¿Eh? El As, como no. Deseosos de meter mierda y mugre. Buscar debate y discusión, ¿eh? Pues ahora dice, sacado de la manga, que Vinicius y Hazard solo uno cabe en el once. Que puede ser, la verdad, puede ser, ¿eh? Pero yo no sé cuándo le han hecho esta pregunta a Zidane porque yo no la he escuchado nunca en ninguna rueda de prensa, ¿vale? No la he escuchado jamás. De hecho, al principio de temporada empezaron jugando los dos a la vez, ¿vale? Empezó jugando Vinicius por la derecha, que no funcionó, la verdad. Pero más que nada porque el comienzo de Vinicius fue terrible, tanto en la derecha como en la izquierda. Y Hazard por la izquierda jugaba, ¿no? En fin, yo soy de pensamiento que sí que son compatibles, ya que, pues, creo que Hazard se puede habituar a varias posiciones por el talento que tiene. Vinicius es cierto que parece ser que en la izquierda se le da bastante mejor que en la derecha, ¿eh? Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Yo sí que los veo compatibles, ¿eh? Pero bueno, según el As, no, ¿vale? Porque aquí lo que cuenta es meter miedo y decir que le van a joder la progresión a Vinicius, ¿eh? Le van a joder la progresión a Vinicius. Pues nada, no sé qué pensaréis vosotros. ¿Creéis que son incompatibles? ¿Creéis que pueden compartir en el once? ¿Creéis que Hazard puede jugar de media punta, de falso nueve por la derecha? Vinicius puede jugar por la derecha, aunque le hemos visto y lo ha hecho mal, pero no lo va a hacer mal siempre tampoco, ¿eh? Porque claro, parece que si hace un mal patio en la derecha ya nunca más puede jugar ahí, ¿no? Bueno, habrá que darle más oportunidades, ¿no? Más oportunidades. Bueno, Fórmula 1. Carlos Sainz, Ferrari ficha a un trabajador extremo, dice aquí, ¿eh? Eso lo dice el padre, ¿eh? El padre de Carlos Sainz Jr. Sobre el Atleti de Bilbao, no necesito ir en la Gavarra, lo que quiero es que la saquen. En motivo a Dios de Aduriz, en San Mames. Y sobre la pandemia, toda España ya está fuera de la fase cero. Salen de ella Madrid, Barcelona y Castilla y León. Y en la fase 2 se encuentra el 47% de la población. Lo cual es, pues, una buena noticia, señoras y señores, ¿eh? Una buena noticia, ya que, pues, aquí en Barcelona estamos en la fase cero. Y al fin, el lunes, podremos pasar a la fase 1 y poder visionar amistades, ¿vale? Visionar amistades. Que la verdad, pues, hace mucho que no veo a ninguna amistad. Amistad, ¿eh? A ninguna. Vamos al marca, señores. Aquí en el marca, lo dicho. Vinicius Jr. también, señores. Entrevista exclusiva. Ahí va, ahí va. Amigo. Ya está. Ya lo he pillado todo, ¿eh? Si es que son como son estos cabrones, ¿eh? Sea como Vinicius le da una entrevista a marca, el as, que es la competencia y está rabioso, dice, ah, pues, vamos a decir que Vinicius lo tiene chungo, ¿eh? Porque, según Zidane, presuntamente son incompatibles con Hazard y, evidentemente, entre Hazard y Vinicius ya sabemos quién va a jugar, ¿no? Entonces, Vinicius se acabó. Se acabó, se le corta la progresión, se va a joder, ¿eh? Y todo porque el as está rabioso de que Vinicius le haya dado una entrevista al marca. Si es que os tengo cogido de los huevos, señores del as, ¿eh? Bueno, así a todos, ¿no? Ya sé de qué pie cojean todos. Bueno, esta liga la tenemos que ganar por la afición, dice aquí el titular de Vinicius. En los dos partidos contra el Barça fuimos mejores que ellos y tiene absolutamente toda la razón. No he llegado a dudar de mí. Soy el primero que me exijo. El Madrid cambió mi mundo. He sufrido por España y sufro por Brasil. Hablando, evidentemente, de temas de coronavirus, ¿no? Supongo. Bueno, ahí quedan las frases, ¿eh? De Vinicius, que imagino que la entrevista será más extensa y que estoy deseoso de comprar el diario As para leerla, ¿vale? Me interesa, la verdad, me interesa. Abajo, a Duriz, despedida sobre el césped. Emotivo, acto en San Mavés. Sobre la liga y la AFE, sientan las bases del retorno de la competición. Reunión Tebas a Ganzo. A Ganzo que sigue ahí en la silla, ¿eh? A pesar de que se le han querido mover, el tío no se mueve, ¿eh? ¿Tiene la hija de Bolt más opciones de batir récords? Cuidado, ¿eh? Hablan aquí de los genes de Usain Bolt. Reportaje marca. Cuidado. Se busca sede para la fase final de la ACB. Nueve candidatos. Dice aquí, ¿eh? Candidatas. Vamos al superdeporte. De Valencia. La furia de Maxi Gómez está a punto. Cuidado, ¿eh? El uruguayo ya ha entrenado en el grupo y en unos días será uno más para asaladas. ¿Eh? Regresa de la lesión. Palabras de lato. Jugar en el Valencia es mi objetivo y el sueño de toda mi vida. ¿Eh? Luego irá a otro club y dirá que era su sueño también, ¿no? Lo típico. Sobre el Levante. Rochina acaba en 2021 y será la próxima patata caliente. Sobre el Villarreal. El 1 de junio inicia la fase final de su particular puesta a punto. Y vamos al estadio entre comillas Monchi. Vale. Entre comillas Monchi le vamos a llamar. Tambores de derbi, dice el titular. La reanudación de la liga apunta al viernes 19. Coño, ayer decían que era el 12. Ahora al 19. ¡Que se aclaren! De junio con un estreno a lo grande con un Sevilla-Betis en Nervión. Posiblemente a las 8.45 o las 9 de la noche. Vamos, que no se aclaren ni con la hora, ni con el día, ni con nada. Luego será el sábado 20 a las 12 del mediodía. Voy a poner un ejemplo. Arriba sobre el Sevilla. A la espera de una llamada. ¿Quién está esperando una llamada? Carlos Fernández, señores. Con, entre comillas, novias en España y fuera. El canterano todavía no sabe qué planes tiene el Sevilla para él. Ya han aparecido las primeras comillas, señores. También hablan del relevo de Vanega a estudio. Movimiento clave. Comparativa de sus cifras con las de Rakitic y compañía. Y campaña. Cuidado, estoy ciego. Y campaña, que es otro futbolista. Abajo sobre el Betis. El Jamek, un central más. Vinculan al defensa del Zaragoza. En la capital aragonesa hablan del interés del Betis del que se aleja Álvaro, que seguiría en el Olympique de Marsella. También hablan de Rubi. Rubi participa en la planificación del proyecto 20-21. Se reúne con Aro, Catalán y Alexis. A pesar de que el estadio, entre comillas, Monchi, ha intentado cepillárselo 20.000 veces. También hablan de que a partir del lunes Sevilla entra en la fase 2. Ya veis que nosotros vamos con retraso. Acabamos de alcanzar la fase 1. Y Sevilla es la 2. Vamos a la prensa internacional porque vemos a Pochettino, señoras y señores, en la prensa inglesa. Aquí tenemos la portada del Daily Express. Come and get me. Dice el titular. Pochettino has a full tank and he's ready for next management job. O sea que el tío está deseoso de volver a trabajar, de volver a entrenar. ¿Qué equipo se llevará a Pochettino? Mucha gente lo quiere en el Madrid, ¿eh? Mucha gente lo quiere en el Madrid, pero nada será como ustedes esperan, señores. Vamos directamente al diario L'Equipe de France. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? La Bundesliga 1, dice aquí, ¿eh? 1, ¿eh? 1, no 1, porque 1 sería en inglés, ¿no? 26 jugadores franceses juegan esta temporada en la Bundesliga. Una presencia tricolor siempre apreciada más allá de Ries. Y aún más notada este año con el final del campeonato de Francia y la reanudación de la competencia en Alemania. O sea que, como allí han dicho que se acabó la Ligue 1, pues estarán pendientes de la Bundesliga, como estamos nosotros, señores y señores, en este canal. Ya sabéis, 3 y media, partido que juega el Borussia Dortmund, ¿eh? Buen partido, señores. Pero si luego el Bayern también es un buen partido, ¿eh? Puede que haya dos directos. No lo podéis perder. Vamos al Tutto Sport Italia. Cuidado con esto, ¿eh? Señores, que a mí se me ponen los huevos de corbata. Aquí vemos a Milic y Haaland en portada, ¿eh? Cuidadín. Dice Milic inmediatamente después Haaland. Juve desató el plan para el ataque, dice aquí. Caza de hombro ideal para CR7. El polaco del Napoli está en el poste. Jiménez, la alternativa, ¿eh? Raúl Jiménez, el mexicano. Y en 2021 el asalto al fenómeno noruego del Borussia Dortmund pagando la cláusula. O sea que, cuidado, ¿eh? Ahí están los planes de la Juve según el Tutto Sport, que ya sabéis que se lo inventa todo, ¿eh? Así que por esas podemos respirar un poquito tranquilos, ¿no? También hablan de Chao Gigi, señores y el calcio, ¿eh? Fue entrenador del Inter, falleció. Descanse en paz, ¿eh? Gigi Simone, ¿no? Me parece que se llama. Vamos directamente al diario Récord Portugués, señoras y señores. Taremi Agrada, dice el titular. Avanzado do río AVE, ben referenciado na luz. Iraniano, he visto como obxao aprobabe ish as reajustes na frente. Vinicius ten multa, procura, e Diego Sousa fica so hasta dicembro. Bueno, pues objetivo del Benfica, Taremi, ¿eh? El iraní. También hablan de 100 millones para Joelson. Leones quieren blindar Joven, ¿eh? 100 millones de cláusulas le quieren poner. Sobre el Porto, guerra con Altice. Fútbol Club Porto recusa cortes propostos pela operadora, ¿eh? Ay, la operadora de televisión que quiere pagar menos. Quiere pagar menos, señores. Vamos por último a diario Cancha de México, no Mamedway. Cuidado, ¿eh? 3.500 millones de dólares pierde la liga. Dice, según el diario Cancha, cancela la reanudación del torneo clausura 2020 y ahora se agudizarán las pérdidas económicas en la liga mexicana. O sea que tenían esa duda de si cancelarla o no. Pues cancelada y, pues evidentemente, se va a tomar por culo, ¿eh? Porque es mucho dinero, ¿eh? Muchísimo dinero, señoras y señores. Bueno, con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Ya sabéis que es fácil apoyar esta sección con el botón de Me Gusta. Tenéis los miembros viriles aquí que apoyan a todo dar, ¿eh? A todo dar. Si quieres apoyar este canal más que nunca, hazte miembro viril. Tenéis mis redes sociales por aquí, ¿eh? Sergio Life HD, donde están mis fotos más sensuales en Instagram. Y mis comentarios más absolutamente repugnantes en Twitter. Un saludo para todos. Tres y media, tres y cuarto, mejor dicho. Directo de Bundesliga. Os espero, señores. ¡Nos vemos! Por cierto, no lo he dicho. Si salís a la calle, con cuidado, ya sabéis.